¿Está hablando de alguien de la CEDA? Los datos que tenemos de acá. Dígame su nombre. Orlando Corbalán, delegado en Mendoza. ¿Qué información tienen sobre lo ocurrido? El accidente fue en Tucumán, el accidente. Sí, está actuando la policía de Tucumán, el gobierno de Tucumán y el gobierno nacional con sus delegaciones. ¿Qué empresa es? Es una empresa destino cero. ¿Es San Juanina, no es Mendocina? San Juanina la empresa ha estado operando acá. La unidad ha sido una unidad que está habilitada, que tiene su técnica, tiene la revisión técnica, el seguro, tiene todos los papeles al día. ¿De dónde salió, básicamente? ¿De qué zona de Mendoza? De Mendoza. Tenemos ahora la zona de Mendoza. Ellos hacen una declaración jurada, que es un DUT, que se llama, que la hacen todas las empresas de turismo y mediante ese DUT el viaje está declarado. ¿De acá de la terminal o de dónde? ¿Cuál es el viaje que hacen? La declaración que nosotros le hemos hecho fue hace siete días en San Rafael. ¿Cómo es el viaje que hacen? Hay gente a Termas llegó. ¿El listado de pasajeros que viajaron ahora? Tenemos un listado de pasajeros que, por razones de la justicia, nos ha pedido que todavía no... ¿Son mendocinos o son sanjuaninos? ¿Son sanjuaninos los pasajeros? Deben ser muchos mendocinos. ¿Ustedes saben si son mendocinos o sanjuaninos? ¿Cómo? ¿Son de Mendoza los turistas que viajaban? En un principio estaríamos viendo que sí que son domingos. ¿Todos? Pero estamos viendo... ¿Los 13 que son? Porque no hay que corroborar toda la información. ¿Y ellos no saben de dónde salió? ¿De acá de la terminal? ¿Podría haber salido o ustedes están especulando con que han salido de otro departamento, de Guaymallén, por ejemplo? No, no. Pueden salir de alguna agencia, pueden salir de un club, pueden salir de un centro jubilado. No, no, no existe esa relación. ¿Y cómo saben entonces las condiciones que está el chofer o los choferes? ¿Condiciones? Claro, de salud, de habilitación. No, le estoy dando esa información. Esa información la va a dar Tucumán la gente que está en el siniestro. No le puedo dar yo esa información. ¿El registro que ustedes tienen? ¿Dónde es Oriunda, por favor? Destino Cero es una empresa sanjuanina que ha operado acá en Mendoza. ¿Es una empresa sanjuanina que ellos salieron de San Juan y llegaron acá a la provincia de Mendoza? No, el viaje lo tengo como que sale de Mendoza. Sale de Mendoza pero no sabe el lugar. Y sale, ¿no? El colectivo venía vacío. ¿Usted sabe? Sale de acá en Mendoza, pero digo, ¿de dónde venía el colectivo? ¿Sabe si venía de San Juan, si ya estaba acá en la provincia? ¿Cómo fue el recorrido? No, no necesito esa información. Sé que sale con pasajeros desde Mendoza. ¿De dónde hayas ido? ¿De dónde hayas ido? ¿De dónde hayas ido? La unidad ha sido controlada y hasta dónde llegue. ¿Qué les ha dicho en San Juan? ¿Ustedes han hablado con la empresa para saber exactamente con qué empresa estaban operando en la provincia de Mendoza para determinar de dónde han salido? Estamos hablando, estamos hablando y estamos... ¿La mayoría de Guaymas, eh? No, no, no sé. ¿Qué les ha dicho desde la empresa? ¿Ustedes están hablando y qué les ha dicho? Somos varios los que estamos hablando con distintos órganos. ¿Cómo sabe la CNRT y las condiciones que estaba el chofer, si estaba en condiciones físicas de poder manejar un colectivo en semejante distancia? Eso lo va a determinar la experiencia del accidente. ¿Pero no se verifica antes de empezar el viaje? Para la declaración jurada tiene que estar todo en orden, tiene que tener las licencias habilitadas, tiene que tener todo. ¿Y viene el chofer hasta acá, hace ese trámite o cómo es el trámite? No, no, no. Está el trámite online y si no está habilitado algo no te habilita el viaje directamente. ¿En condiciones? ¿El colectivo había pasado a la revisión? Seguro, tenemos una delegación y hay gente de allá. ¿Qué les han dicho? ¿Cuál es la información? No, está todo. Imagínense que la prioridad son las personas y que atiendan a los heridos. ¿Son los sacados familiares hasta acá para hacer alguna consulta? No, todavía no. No, no se ha acercado a nadie. ¿Viajaron? ¿Usted tiene la información esa? La cantidad de... 58 personas. ¿Son todos mendocinos esas 58 personas? Eso no te lo puedo decir porque no me hace información la declaración. ¿La jurisdicción o el departamento que es? Un nombre, apellido, DNI, nada más. ¿Usted cuando nos dice que estas personas, las personas muertas, podrían ser todas mendocinos, ¿Mendocinas con qué certeza? Que los pasajeros. ¿Los pasajeros? Sí, sí. ¿Qué información tiene usted para decir que son mendocinos? ¿Qué figura en el registro? No, no. El viaje salió de Mendoza es probable que sean mendocinos. ¿Podría ser de...? Sí, puede ser que vengan de otro lado, pero es difícil que todos vengan de otro lado a iniciar un... ¿Esta empresa generalmente, me imagino que de alguna manera han visto antecedentes, ha operado mucho? Ha operado con chicos, con viajes estudiantiles, los hemos controlado varias veces. ¿Es una empresa que generalmente... Anda bien, no tiene problemas. No, no, no. Hay accidentes, hay accidentes, sí. ¿Y opera con alguna agencia de turismo de acá de Mendoza que le hace como de base? Puede operar con varias, ha operado con varias. ¿Cuáles son los destinos que tiene la empresa? Siondo, también ha tenido viajes estudiantiles al sur. ¿Y la experiencia de hace cuántos años de esta empresa? No, no. Lo tengo que ver en la habilitación. Está habilitado por CNRT. ¿Puede ser que haya operado con una empresa de turismo de Samahit? Puede ser. No tengo la confirmación, pero puede ser. Es una empresa que sabe contratar también de turismo de Mendoza. Y por otros datos que también están recabando, me imagino que ahora el teléfono no debe parar de sonar y están tratando de cruzar la mayoría de los datos. Le pregunto esto porque es importante insistir de dónde son las personas y los jubilados. Teníamos un dato que eran oriundos del barrio Unimef de Guaymallel. ¿Esto podría ser algún dato que indique? De cualquier lugar del Gran Mendoza podría ser. Así como ha salido de San Rafael la otra semana también. Dice la hora que salió el colectivo desde donde sea, pero ¿qué hora fue? Sí, yo la información online la tengo toda, pero bueno, ahí la tengo. A las 20. Puede ser, sí. O sea que todo estaba en regla, todo estaba controlado con la revisión técnica, el chofer había descansado. Sí, toda la documentación la tenemos bien.